Voy a la segunda sala a grabar, y esto de tener que grabar, no me acordé, entonces vamos a hacer que vamos a empezar todo de nuevo, ¿ya? Así que ustedes como que háganse los sorprendidos, yo los voy a volver a saludar, ¿verdad? Hola, bienvenidos, bienvenidas, estoy grabando recién la última clase, ya saludé a todo el mundo, pero por un tema de grabación y de manera más ordenada para el futuro, voy a saludarlo a todos otra vez, otra vez, gracias por el dato. Estamos en nuestra tercera sesión de esta Introducción a la Psicología de Carl Gustav Jung, hoy día toca soñar para despertar, ya tenemos en las diferentes salas, a ver, deja ver, en la sala 1 hay 229 personas, en la sala 2 hay 153, en la sala 3 hay 60, entonces somos los que somos y eso implica ir avanzando. Les decía que la teoría de Carl Jung, que fue lo que vimos ayer y antes de ayer, la teoría de Carl Jung es una teoría que él escribe en base a lo que él vivencia, su propia experiencia y fue la que generó la construcción de esta teoría. Una teoría es un, por así decirlo, es un mapa, un mapa de viaje, un mapa que describe de alguna manera el mundo interno de nosotros. Las teorías tienen mapas distintos y algunas teorías realmente no se toman mucho en estos mapas, es como comparar un mapa, el mapa que utiliza un piloto de una aerolínea comercial, que tiene que ver el plano, pero considerando efectivamente las alturas, las alturas de los lugares por donde pasa, para no estocar, y evidentemente otras características, porque él va por arriba, que es muy distinto al plano que va a usar una persona que va manejando un camión, es muy diferente. Entonces, algunos mapas le van a servir a algunas personas, y otros mapas no le van a servir. Y de ese punto de vista hay que ser lo suficientemente humilde para entender que los mapas son mapas, las teorías son teorías, no son verdades. En psicología nosotros no enseñamos verdades, enseñamos teorías, mapas, mapas que permiten ir descubriendo las diferentes facetas del psiquismo humano. ¿Cuál es la gracia de Jung? Desde mi mirada, por lo menos. Que él dibujó un mapa, pudo mostrarnos un mapa, que permite un viaje para algunas personas que efectivamente tal vez necesitamos de un elemento, ¿cómo llamarlo así? Un elemento que esté asociado con el desarrollo del potencial humano. Fíjate que Jung es un analista, fue un colaborador de Sigmund Freud, y aún así, cuando uno estudia psicología humanista, Jung se estudia, habitualmente se estudia. Entonces es curioso que una persona desde el mundo del psicoanálisis pueda incorporarse al mundo de la psicología humanista, cuando son dos teorías bien distintas. El punto es que Jung plantea algo que es bien interesante, y por eso engrana perfectamente con la psicología humanista. Jung señala que dentro del ser humano hay un potencial de desarrollo gigantesco. Gigantesco. Y ese potencial de desarrollo se mueve internamente y nos manda mensajes, y nos impulsa de alguna manera para un proceso, para un proceso interno. Para la psicología Jung, la gran pregunta es ¿para qué está ocurriendo lo que le está ocurriendo al paciente? Para el psicoanálisis, muchas veces, ¿por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo? Y el para qué y el por qué miran hacia direcciones distintas. El por qué o el cómo sucedió todo esto está asociado con el pasado. El para qué está asociado con el futuro. Entonces, Jung nos señala que los procesos psicológicos nuestros, nuestras crisis, están vinculadas con con un proceso interno que nos impulsa hacia algo en el futuro. Es como si nosotros tuviésemos la posibilidad de un crecimiento interno, pero aspectos nuestros se oponen a ese crecimiento no porque no quieran, sino que porque hay ciertas rigideces internas que impiden ese avance. Que impiden ese avance. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Jung logró salir de su crisis? La crisis de Jung fue básicamente lo que podría llamarse un brote psicótico o un o estar siempre en el límite de la psicosis durante varios años. Y como decíamos ayer y antes de ayer él escribió y dibujó él usó lo que él tenía, su capacidad de escritura y su capacidad artística. Y después se dio cuenta de que este método, este medio era terapéutico. ¿Y qué es lo que hizo? Voy a tratar de engranar justo con lo que quedamos ayer de alguna manera. Lo que él hizo fue usar algo que luego él llamó imaginación activa. La imaginación activa consiste en conversar con los contenidos del inconsciente. Cuando yo hablo de contenidos del inconsciente me estoy refiriendo a aquello que surge de adentro. Pero uno dice, ya, pero lo que surge adentro son de repente tristezas, de repente surgen como ganas de hacer cosas, pero yo no puedo conversar con las ganas, yo no puedo conversar con las tristezas. Efectivamente, uno no puede conversar con las emociones, los sentimientos, así como así. Entonces, mira tú la genialidad de este hombre. Lo que hizo él fue hacer, darle forma, darle forma a estos afectos. En su imaginación les dio forma y la tristeza tuvo una forma y el odio tuvo una forma. Le dio forma y con esa forma conversó. Algunas de esas formas él no tenía que inventarlas porque como estaba en un proceso de irrupción de contenidos internos, surgían espontáneamente esas emociones con imágenes. Entonces, si ustedes se acuerdan, ayer les comentaba que de pronto él estaba en una situación X y era invadido por imágenes, por alucinaciones en realidad. Y él se sentía bien avergonzado de lo que le estaba pasando porque sentía que efectivamente se estaba volviendo loco. hasta que en un momento dado, bueno, y lo primero que él trató de hacer es tener el control total de la situación, es decir, mantener él el férreo control de todo tratando de impedir la salida. Hasta que tuvo un sueño, él tuvo un sueño con Sigfrido, el héroe germano, el héroe nórdico y él ve cómo Sigfrido era asesinado. y cuando él analiza el sueño se da cuenta que Sigfrido de alguna manera es la representación de él, del yo, del yo. Y de alguna manera el sueño le estaba diciendo que ese yo tan potente que él tenía tenía que ceder a los otros contenidos. y eso fue muy complicado porque implicaba arriesgarse a que esos otros contenidos irrumpieran y lo enloquecieran completamente. Pero nuevamente él mantuvo un grado importante de control pero no todo el control y jugó un poco. Por ejemplo, comenta que él hacía yoga para calmarse pero no tanto yoga porque él sabía que si hacía el ejercicio sistemáticamente los ejercicios de yoga efectivamente se iba a calmar pero si se calmaba iba a impedir que salieran los contenidos de su mundo psicológico y él no quería dejar que salieran o sea, él no quería impedir que salieran porque quería ver qué estaba pasando realmente. Entonces hacía ejercicios hasta cierto punto se calmaba hasta cierto punto el tipo siempre como en el límite en el límite de las posibilidades y permitía que salieran estos contenidos estas imágenes que se yo. Cuento corto cuento corto a través de este ejercicio que él llama imaginación activa este experimento así lo llama él en su autobiografía este experimento empieza a conversar con estas figuras. Ahora ¿cómo lo podrías hacer tú? ¿Cómo lo podría hacer yo? Bueno conversando con las imágenes de los sueños y aquí entramos en el tema de hoy soñar despertar ¿qué son los sueños? ¿ustedes se han preguntado ¿qué son los sueños? yo creo que sí fíjate yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado y esta cuestión que soñé ¿qué será? ¿qué cosa tan loca? o algunas veces habrán soñado algo que de verdad no se atreverían a contarle a nadie a nadie ¿ah? porque por tantas razones pero no se lo contarían a la gente así como muerto la risa mira lo que soñé no, no, no hay sueños que uno los cuenta y otros que uno se guarda y no 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 relata mejor entonces los sueños son esta 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 manifestación espontánea que surge cuando uno duerme porque cuando uno duerme baja las defensas psicológicas y se permite se permite a sí mismo hacer cualquier cosa o más que nada no puede impedirse a sí mismo hacer cualquier cosa en ese momento uno pierde el control hay gente que le cuesta dormir ¿ya? y tal vez está asociado con la dificultad para perder soltar el control bueno finalmente esta experiencia que es la experiencia de los sueños es algo que tú y yo tenemos habitualmente ¿cómo podríamos trabajar los sueños? ¿cómo? en primer lugar anotándolos anotándolos ¿podremos tener una especie de diccionario de sueños? mira desde esta perspectiva desde la teoría yunguiana la verdad es que no desde otras perspectivas sí pero desde esta perspectiva desde este enfoque teórico no los símbolos que aparecen solo podrían ser descifrados por el soñador entonces la pregunta bueno entonces ¿de qué sirve la psicología yunguiana o la psicología la que sea si solamente el soñador que no tiene idea qué significa el símbolo de su sueño va a poder descifrar lo que significa y bueno ahí viene la clave cómo ayudar a la persona para descifrar lo que su sueño le quiere decir y aquí es bien interesante déjame mostrarte este libro este se llama ¿cómo se llama? Manual para la interpretación de los sueños de Stephen Kaplan Williams es del mismo autor que les mostré ayer este otro libro ¿ya? este autor que yo les contaba ayer que tiene una frase maravillosa maravillosa en uno en este libro chiquitito y se la voy a leer hoy día otra vez porque me encanta que dice soñamos para despertar a la vida porque la vida nos dormiría con todas sus exigencias nunca cedemos lo interior a lo exterior pero combinamos ambos para vivir el viaje hacia el significado y la totalidad encuentro que estas tres líneas estas cuatro líneas de este libro son maravillosas maravillosas en realidad y yo he usado esta frase y la gente que ha estado conmigo en talleres la he usado en talleres de sueño y yo creo que he sido súper transparente cada vez que he hecho este taller y si no en algún taller no lo en los talleres de sueño que he hecho no lo he dicho es porque se me ha olvidado pero realmente siempre lo digo esta frase no es mía esta idea no es mía es de este autor porque mira lo que dice soñamos para despertar a la vida significa que cuando estamos viviendo en el fondo no estamos viviendo la frase así lo dice así lo dice de alguna manera cuando vivimos no estamos viviendo entonces entonces ¿qué estamos haciendo? estamos y esto es una traducción mía estamos viviendo en automatismos en automático en condicionamientos estamos viviendo la ruta que otros nos han marcado estamos viviendo una copia de lo que el entorno quiere que seamos y ser nosotros mismos es siempre muy complejo muy complejo es un arte finalmente es un arte que de alguna manera nos convierte en individuos no en una masa amorfa la masa amorfa se mueve con el colectivo sin ningún tipo de razonamiento ni reflexión la persona que es un individuo y por lo tanto reflexiona sobre lo que de verdad necesita quiere o lo que le parece correcto hacer de alguna manera tiene que separarse de la masa y pensar y puede que cuando logre concluir vaya en la misma dirección que la masa pero no es lo mismo ojo porque aunque la masa vaya en esa misma dirección la decisión consciente de por qué yo voy para allá por qué yo necesito ir para el mismo lugar hace que la cualidad de ese viaje sea distinto soñamos para despertar a la vida porque la vida nos dormiría con todas sus exigencias la vida nos dormiría que curiosa es la frase la vida nos dormir como nos va a dormir la vida hace unos 100 años atrás apareció en Europa un señor el bello de Gurdjieff y Gurdjieff señalaba que los seres humanos estamos totalmente dormidos profundamente dormidos y que el desarrollo interno implicaba despertar había que despertar era de vital importancia despertar porque si no despertábamos todos como sociedad nos íbamos a destruir entonces el esfuerzo por despertar tenía que ser sistemático el problema está en que nadie en el orden y en el sistema quiere que despertemos porque si despertáramos nos seríamos manipulables de alguna manera aunque son dos caminos distintos el de Gurdjieff y el de Jung llegan al mismo punto que es tener una una conciencia despierta una conciencia despierta una conciencia que está atenta en conexión con su propio mundo interior y atenta al mundo exterior también cuando nosotros estamos en un estado de sopor psicológico la manipulación es total ayer les decía el sistema no quiere que la gente se desarrolle internamente no ningún ojo ningún sistema ningún sistema ninguno del color que sea ninguno el proceso de pensar por sí mismo sentir por sí mismo y conectarse profundamente con lo que uno realmente es es un tema que el sistema no le agrada porque una persona sí es una persona peligrosa porque no es manipulable no es manipulable el viaje voy a guardar esto y este también lo bajaré el viaje que nos propone Jung el viaje que nos propone Jung es un viaje interesante porque nos da ciertos elementos que hoy día lo vamos a trabajar para que tú viajes por ti mismo por ti misma por ti mismo por ti misma permítanme compartir con ustedes unas imágenes vamos tengo que subirlas entonces déjenme un segundito para compartir el archivo acuérdense que estoy en tres salas así que me voy demorando porque la subo en una sala después voy a la siguiente sala y hago lo mismo ok y después voy a la última sala y hago otra vez lo mismo ya ok antes de empezar ayer compartí con ustedes compartí con ustedes el mail el mail no el mail de la universidad sino que un mail que hice para este curso en particular para que no me saturen el mail de la universidad y el instagram que ahí están por si alguien quisiera hacer alguna pregunta y efectivamente efectivamente me llegaron varias preguntas no las respondí ayer las vi anoche pero estaba un poco cansado y las voy a responder todo aunque me demore voy a responder todo no la no respondí a las personas que me que me escribieron porque estaba la verdad la verdad la verdad la noche estaba bastante cansado entonces no no alcancé pero leí yo agradezco que me hayan escrito porque me permite directamente poder como conversar conversar lo que se ocurrió lo que se ocurrió ayer fue que Francisca Henry que me está colaborando ahora en esta en esta actividad anotó muchas preguntas se pasó del del chat a un a un formato word muchas preguntas y me permite ver cuáles eran como los 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 intereses de la gente y las preguntas porque a medida que yo voy dando estas charlas no estoy leyendo el chat porque me desconcentraría mucho entonces lo que voy a hacer ahora antes de empezar es responder algunas de las preguntas que ustedes me hicieron ayer que algunas personas me hicieron ayer algunas son bien interesantes fíjate bien interesantes hubo una que ya respondí que por qué por qué por qué el sistema no quiere que uno haga este proceso y la respuesta es simple porque quien hace un proceso de individuación y se conecta con su ser de alguna manera ya no es manipulable no, para nada o sea no hay elemento externo que pueda manipular su conciencia y si uno analiza de manera riguroso el sistema en cualquier sistema insisto hay un manejo de las comunicaciones insisto en cualquier sistema en cualquier país en donde cuesta saber qué es verdad y qué no entonces piensa piensa tú que uno está tan mapeado que incluso nuestro ingreso a un supermercado está totalmente planificado para que uno compre algunas cosas determinadas y hay lugares en que se ubican las cosas porque nos tienen mapeados y está bien que sea porque es el negocio pero otra cosa es someterse espaciamente a aquello y de ese punto de vista una conciencia que está despierta puede perfectamente vivir en sistema pero no ser manipulado por el sistema ojo una conciencia despierta puede vivir en cualquier sistema pero no ser manipulado por el sistema y eso es otra cosa una de las preguntas dice ¿el proceso de individuación puede ser guiado por el terapeuta? yo les decía ayer que en verdad el proceso es guiado por el mundo interno lo que hace el terapeuta es acompañar en el proceso uno acompaña al sujeto en el proceso ¿qué condiciones propician la apertura hacia la individuación? habitualmente una crisis una crisis en serio una crisis que de verdad te desfonda algo te pasa que te hunde otra pregunta era ¿de qué manera estos episodios alucinatorios potenciaron su búsqueda interna de expansión de la conciencia? supongo que se referirá a Jung lo que pasa es que estos episodios alucinatorios la verdad la verdad es que yo por lo que él cuenta claramente en su biografía si él hubiese podido evitarlos los hubiese evitado porque estaba aterrado entonces claro que potenciaron su desarrollo pero como era un hombre inteligente sabía que no tenía que generar por sí mismo más procesos alucinatorios porque sencillamente ya tenía lo suficiente para estar a punto de verse loco recuerden que ayer les comentaba que él tenía una pistola en su velador y él dijo que la iba a usar cuando ya no soportara más entonces no fue un tema fácil sigo viendo veo algunas preguntas más hay algunas preguntas que van a ser respondidas ahora en esta última clase una por ejemplo es si el proceso de individuación se relaciona con el concepto de anima y animus absolutamente sí y eso lo vamos a ver ahora ya con esas preguntas por ahora vamos un amigo me hacía una pregunta en la mañana por whatsapp y yo traté todo el día de responderle no sé si estás escuchando amigo mío yo traté todo el día de responderle pero no pude responderle porque pasaron muchas cosas y finalmente poco poco antes de empezar la charla le pude enviar el mensaje que había empezado a escribir en la mañana y la pregunta de él me permite explicar este proceso este proceso de viaje interno bueno les cuento un poco por qué qué cosas me decía me decía que era interesante ver las imágenes del libro rojo que les mostré ayer porque eran muy parecidas a las que él había visto dentro del budismo y claro son parecidas la pregunta es ¿por qué son parecidas? ¿tenía una formación oriental Jung? no no tenía una formación oriental entonces ¿cómo logra plasmar ciertos dibujos que se parecen tanto a ciertos dibujos que aparecen en el mundo de oriente muy asociado al budismo entonces yo le comentaba lo siguiente a él mira por whatsapp porque no pudimos conversar yo le decía este viaje interior es como si es como si alguien estuviese por ejemplo en Bélgica un saludo para mi amigo que está por ahí y quisiera hacer un viaje a su mundo interior y otra persona que está en Ecuador un saludo también para el amigo de Ecuador que también quiere hacer su viaje interior entonces uno dice oye pero este viaje interior podría ser simbolizado por un viaje al centro de la tierra sí puede ser simbolizado como un viaje al centro de la tierra al centro de uno mismo ¿qué pasa cuando Jung empieza a viajar en Suiza hacia el centro de él mismo? de alguna manera y esta es una comparación mía por favor esto es lo que estoy planteando ahora el dibujo que estoy planteando ahora es un invento mío como para explicar esto cuando tú si tú estuvieses en un viaje hacia el centro de la tierra ya sea que entres hacia la tierra en Suiza en Bélgica en Ecuador o en Chile te vas a encontrar a medida que vas bajando con las mismas capas corteza manto superior manto núcleo externo núcleo interno es decir si nosotros sacamos un pedazo un trozo compartir una torta y lo sacamos y vemos los pedazos las formas las divisiones los estratos como quiera llamar nos encontramos con el dibujo que tú estás viendo ahora entonces Jung cuando se encuentra con todo esto le llama la atención pero sigue avanzando y luego se va a dar cuenta que cuando él fue avanzando por estos lados por estas profundidades y fueron apareciendo ciertas imágenes después se dio cuenta que las mismas imágenes o muy parecidas habían sido dibujadas o esculpidas por otras personas de otras culturas y concluye finalmente que el viaje hacia adentro de nosotros mismos es el mismo viaje no importa si tú estás en la India o estás en Estados Unidos o en Chile o en Argentina vas a pasar por las mismas regiones entonces uno dice pero cómo cómo si yo soy tan único sí sí efectivamente nos somos muy únicos no hay no hay dos personas iguales pero el viaje de alguna manera en cierto nivel de profundidad empieza a ser similar al viaje de otras personas de allí extrae una idea Jung bien interesante que es la de inconsciente colectivo que lo vamos a ver dentro de un momento ya vamos a cambiar la imagen ok creo que las tres están lo mismo está lo mismo ya bien ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí? es mi gran capacidad creativa ¿no? esto que están viendo ustedes es un invento mío así que no lo van a encontrar en ningún libro de teorías psicológicas porque fue la forma que yo tuve para explicarme a mí mismo qué es lo que estaba pasando en el mundo interno bueno particularmente en mi mundo interno pero para poder entender un poco la teoría de Jung porque yo tengo que ser sincero o sea la verdad la verdad que yo lo estoy explicando algo que yo aprendí solo entonces al parecer al parecer entendí bien la teoría porque coincide con los otros textos que he leído pero para hacerlo didáctico para mí mismo fíjate para mí mismo y por eso lo comparto con ustedes más o menos esto es lo que ocurre no todavía no ese todavía no espérate un poquitito avancé ya creo que estoy en tres salas en el mismo lugar así cuando uno es chiquitito cuando uno es chiquitito esa cosa azul que ustedes ven esa especie de como cilindro azul vamos a pensar que es como este vaso de agua que yo les mostraba ayer el vaso de agua que yo les decía este es el inconsciente que está lleno como de de agua que es símbolo de de las emociones vamos a pensar que cuando uno nace está flotando en este en este inconsciente o tiene en su interior este inconsciente este vaso lleno de agua y este vaso lleno de agua está limpio limpio porque niñito que recién nace en realidad lo único que tiene sería el trauma del nacimiento que no es poco porque bueno es una historia complicada pero que tal vez ahí hay que estudiar un poco más a Groff que es fascinante pero pensemos que independiente que todos tenemos el trauma del nacimiento por lo menos aparte de eso no hay nada más cuando uno nace y después a medida que uno va avanzando en los días de nacimiento en los meses de nacimiento se va encontrando con que el entorno las relaciones con el entorno le van generando mayores o menores temores mayores o menores angustias mayores o menores certezas seguridades o inseguridades y aquí vienen todas las teorías sobre el apego y todas las teorías sobre los primeros tres meses de vida y la Melanie Klein y todo eso que para mis estudiantes son expertos en aquello no tengo para qué explicárselo pero en este curso no vale la pena meterse allí pero digamos que a medida que pasan los días y los meses esta guaguita que nosotros fuimos que tú fuiste yo fui en algún momento dado inocente tierno con esta mirada transparente tan conmovedora de los de las guaguitas a medida que va creciendo uno a medida que va creciendo se van produciendo cosas se van produciendo experiencias ya cuando uno tiene cinco o seis años hay que reconocer que ya uno ha vivido cosas ha vivido cosas difíciles o fáciles pero este mundo interno se va llenando con experiencias que tal vez no fueron bien digeridas por uno sensaciones de falta de amor o falta de apoyo o haber sido testigo de algún hecho súper violento o que nosotros lo vivimos como muy violento la sensación de abandono etcétera 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 este mundo interno debido a estas experiencias que uno va viviendo en la vida cotidiana se va llenando con estas estas estos esferitas de colores que yo les puse ahí que ahora voy llegando a las otras salas para que tengan el mismo dibujito estas esferitas de colores que yo quiero representar en aquello en cada esferita esta una experiencia dolorosa que de alguna manera la mente del niño puede procesar y por lo tanto como no puede procesar la guarda debajo del del límite de la conciencia es decir la olvida es tan dolorosa que la olvida y sigue funcionando entonces empieza a tener a guardar en ese espacio psíquico que vamos a llamar inconsciente este esta este cilindro azul vamos a llamarlo inconsciente empieza a tener una serie de experiencias a guardar experiencias que él o ella no ha procesado entonces tenemos este niñito que ante una guaguita y transparente que ahora chiquitito ya tiene dentro de sí algunas experiencias duras difíciles y que no ha podido comprender que no ha podido asimilar y por lo tanto las ha guardado las ha reprimido ¿por qué las ha reprimido? porque habitualmente son dolorosas entonces si nosotros sacáramos una de estas esferitas e hiciéramos que el niño la vivenciara probablemente lo que está está encerrado ahí es una vivencia dolorosa una experiencia dolorosa entonces nosotros nosotros vamos por así decirlo vamos dejando dentro de nuestro mundo inconsciente una parte de nosotros mismos un pedazo de nosotros mismos dentro están los fragmentos pero nuestro yo sigue funcionando y sigue avanzando y esto que es tan duro pero el niño ya no se acuerda que está ahí y a medida que pasan los años a veces han habido más experiencias dolorosas muchas más entonces nos enfrentamos ya con un hombre joven por ejemplo que en su inconsciente ya guarda hartas experiencias dolorosas que ha decidido no ver por ejemplo por ejemplo una edad importante donde donde hay muchas experiencias dolorosas que la persona debería ser capaz de procesar de asumir asimilar es la adolescencia es un periodo muy importante en la vida y que se producen muchas situaciones como dolorosas dolorosas en esa en esa etapa en esa etapa el yo debería fortalecerse porque es la etapa de definir quién soy como lo dice Erickson la etapa en que se define el gran desafío allí es definir quién soy qué soy y a veces ese periodo de la adolescencia es muy doloroso para la persona y algunos optan por tratar de no sufrir y para no sufrir ocupan algún tipo de químico que hace que la fricción con la vida sea menos dura entonces frente a la dureza de la experiencia de vivir consumen algo lo que sea pero les permite afrontar las crisis con un colchón químico lamentablemente esa opción no es muy buena porque impide que el yo se fortalezca impide que el yo el yo el yo necesita la fricción con la vida para fortalecerse les explica alumnos que es como si tú hicieras por ejemplo karate y tienes que y tienes que hacer flexiones con los nudillos ya tienes que aprender a levantar tu cuerpo con los nudillos y bueno y duele duele y para qué se hace eso bueno porque después vas a tener que romper cosas y después vas a tener que pelear y lo importante es que los nudillos aguanten y lo que pasa ahí es que se empieza a formar una verdadera callosidad que le da fortaleza al nudillo bueno eso es exactamente lo que debería ocurrir debería ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la vida ahora cuando vemos este dibujo acá nos enfrentamos vemos que este cadáver que está acá esto no es un hombre joven tiene hartas cosas en el inconsciente hartas cosas él no procesó sencillamente decidió no sufrir y guardó en su mundo interno todo lo que pudo pero está bien llenito la cosa o sea ahí hay cada esfera que hay ahí es una experiencia dolorosa es una experiencia que no quiere vivir todo lo que hay ahí es algo que él siente él quiere pensar o sentir que no existe de hecho para él no existe es un universo que no existe él sigue viviendo en el mundo exterior con la mirada en el mundo exterior eso es bueno o es malo la verdad es que no es ni bueno ni malo es nomás es pero cada una de esas esferas es una experiencia que está reprimida y que si quisiera él reconectarse con su propio con su propia esencia tendría que empezar a sacar esferita por esferita e ir viendo qué son y por lo tanto también sentirlas esto que vemos acá es lo que nosotros tenemos en nuestro mundo interno en nuestro inconsciente en nuestro inconsciente Jung cuando viaja hacia su mundo interno viaja atravesando ese inconsciente este inconsciente este cilindro azul que vamos a denomiar el inconsciente personal ¿y por qué es personal? porque el conjunto de experiencias el conjunto de experiencias dramáticas vivido y que es reprimido son únicas son tuyas incluso si hay dos hermanos van a tener un mundo interno distinto hay muchas cosas en común pero no son los mismos contenidos porque no siempre el reto del papá le afecta a todos los hermanos por igual hay unos que realmente les resbala de verdad entonces el hermano que no entiende por qué sufre tanto el otro por el reto le dice pero oye ¿para qué te preocupas? si es un reto nomás y el otro no el otro está totalmente destruido porque somos distintos somos distintos y como somos distintos lo que se va acumulando en nuestro inconsciente es diferente para cada uno ¿qué descubre Jung? Jung descubre que al atravesar esta capa esta capa del cilindro azul es una capa de contenidos absolutamente personal es decir hay un estrato en el viaje interior que son conflictos totalmente individuales pero se da cuenta que cuando se profundiza en el conflicto cuando se profundiza en el sismo empiezan a aparecer otros contenidos extraños entonces en este dibujo estoy coloqué este cilindro azul flotando en este mar en este mar y lo puse flotando porque siguiendo con la explicación de la teoría Jungiana Jung concluye que el inconsciente de uno de alguna manera está posado está sostenido se está afirmando en otro en otro en otro en otro en otro mundo como en otro inconsciente en otro en otro piso hay hay un contenido hay algo debajo que no me pertenece a mí es extraño a mí hay cuando se atraviesa la profundidad de este cilindro voy a empiezo a llegar a imágenes y contenidos que no me pertenecen ni culturalmente ni familiarmente entonces no entiendo cómo están allí entonces yo les pido que recuerden la imagen del de la tierra y de las capas de la tierra en donde en algún momento dado la persona empieza a llegar a una capa que es para todo el planeta este este mar le llamó inconsciente inconsciente colectivo inconsciente apenas porque la chico el asunto dice ahí inconsciente colectivo el mar es el inconsciente colectivo y el el cilindro azul es el inconsciente personal ese sol que está puesto al final del inconsciente personal es por así decirlo es así decirlo un aspecto de ti mismo que podríamos llamar tu ser tu verdadero ser entonces el proceso yunguiano consiste en conectarse este hombre o esta mujer que está parado sobre este cilindro el trabajo consiste en conectarse con este sol que está en la profundidad y este sol que está en la profundidad que él le llama a sí mismo va a enviar mensajes hacia afuera para ayudar a este sujeto que está arriba del tubo a viajar a viajar ya veamos cómo veamos cómo primero analizemos un poquito este concepto de inconsciente colectivo ¿qué es este inconsciente colectivo? este inconsciente colectivo es un contenido emocional que cuesta mucho definir y donde habitan así como en el mar o el océano habitan las ballenas el inconsciente colectivo habitan unas ¿cómo llamarlos? tendencias fuerzas impulsos que Jung le denomina arquetipos arquetipos el inconsciente colectivo está lleno de arquetipos o hay arquetipos allí y un arquetipo así decirlo es como una ballena una cosa gigante que nada uno dice ya pero ¿cuál es el problema? el detalle es que este inconsciente colectivo que tiene estos arquetipos logran influir en nosotros entonces él en una en una en un escrito de 1933 me parece o 34 comenta que al analizar los sueños de la gente se ha dado cuenta que hay 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 muchos sueños de muchas personas con violencia hay muchos sueños de violencia en la gente entonces dice es como si en si en la profundidad del psiquismo esta profundidad se refiere al inconsciente colectivo se estuviera comillas constelando se estuviera activando un arquetipo una fuerza una fuerza muy potente que está está ingresando desde la profundidad de los individuos hacia arriba y él dice como esto estas imágenes son tan violentas él concluye que lo que está surgiendo es algo así como un las influencias del dios Huotan que es el dios de la guerra para los los nórdicos el dios como Marte en el caso de la mitología griega Ares para los griegos romanos Marte Ares entonces dice él en esa época es como si estuviese constelando el dios y eso es muy peligroso porque si se está constelando va a impulsar a las psiquis individuales a actuar de manera violenta bueno ni hablar poquito años después la segunda guerra mundial entonces en este otro dibujo se está ubicando me estoy paseando por las salas tranquila y tranquila y en este otro dibujo encontramos a diferentes personas mujeres y hombres que que están parados sobre su inconsciente personal es como nosotros aquí a ver aquí tenemos en la sala 1 tenemos a 271 personas en la sala 2 a 166 en la sala 3 a 67 bueno cada uno cada uno de nosotros cada uno de nosotros está parado sobre su propio inconsciente personal es decir sobre su propia historia sobre su propia historia el conjunto de aspectos no procesados de sí mismo pero ese no es el único problema el problema está que el fondo de tu inconsciente está flotando del inconsciente colectivo y por lo tanto el fondo ojo es como si este tubo tuviese un fondo de agua y por lo tanto cuando el inconsciente colectivo empieza como a hacer olas empieza a entrar contenido del intercolectivo hacia ti es como fíjate si el agua del inconsciente colectivo impulsado por algún arquetipo empieza a moverse hacia arriba empieza a subir imagínate que imagínate que ahí en esa imagen que tú ves ahora existiese por ejemplo una ballena de gelatina nadando de gelatina para que sirva el ejemplo hagámoslo así una ballena de gelatina o sea una tremenda cuestión y de repente a la ballena se le ocurre subir a la superficie y tú estás ahí lo que podría ocurrir es que pedazos de gelatina de la ballena empezaran a entrar por la parte de abajo de tu inconsciente personal y si entra lo que va a generar es que va a empujar ojo en esto va a empujar tus contenidos hacia arriba permíteme volver a un dibujo anterior para que se entienda más o menos qué significaría una cosa como esa un segundito me estoy moviendo por la imagínate imagínate entonces que tú estás ahí con todas tus experiencias no procesadas todas las cosas que tú has reprimido y que te dejan muy tranquilo porque los tienes completamente reprimido y bueno y que tienes tú un piso bastante firme y no te preocupas de nada porque finalmente todas estas cosas reprimidas están ahí pero qué pasaría solo hipoteticemos no es para asustarte pero qué pasaría por ejemplo si empezaran a empujarte estos contenidos hacia arriba si algún arquetipo empezara a moverse y empezara a empujar hacia arriba el problema estaría que como es un arquetipo el techo el techo que tiene este 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 cilindro empezaría a temblar porque la presión desde la profundidad sería demasiado fuerte entonces este piso tu piso mi piso porque como es un arquetipo te afecta a ti y me afecta a mí empieza a resquebrajarse y de pronto entramos en ciertas crisis y uno no sabe por qué y una crisis individual puede ser también activada por un tema social pero también podría ser que porque hay una crisis individual se genera un conflicto social ojo entonces el arquetipo se mueve hacia arriba pero el arquetipo va a a movilizar a toda una sociedad como lo que ocurrió en la época de Wotan en la época de la segunda guerra mundial cuando Jung detecta que hay una hay una fuerza arquetípica peligrosamente en la profundidad del inconsciente individual dicho esto podríamos hipotetizar lo siguiente tal vez solo tal vez anda algún arquetipo dando vuelta ahora en este momento histórico un arquetipo que va a emerger sí o sí y si va a salir antes de que el arquetipo salga lo que va a pasar es que no va a y van a empezar a salir todos los conflictos personales que tenemos resolver si solo sexualmente ojo no estoy ocurriendo ni que eso vaya a ocurrir no estoy diciendo ya pero si si eventualmente solo si eventualmente estuviese ocurriendo la sugerencia es trata de sacar lo que está adentro lo más pronto posible trata de limpiar tu mundo interno lo más pronto posible haz consciente tú tus conflictos y resuélvelos lo más pronto posible resuélvelos mientras aún hay tiempo resuélvelos mientras el arquetipo aún se mantiene a cierta distancia no estoy diciendo que esté subiendo eso no lo estoy diciendo pero si me preguntan a mí Luis ¿tú crees que está subiendo? yo te doy firmado está subiendo está subiendo por todos lados está dejando la escoba está dejando la escoba pero es mi opinión no estoy diciendo que sea así si me preguntan a mí oye ¿tú crees que hay algún arquetipo que está dando vuelta? no sí se huele a la distancia aquí hay un tipo que está subiendo y está generando crisis individuales de manera heavy o sea esto no es menor mucha crisis individual no solamente por un tema social y colectivo no 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 algo está pasando adentro el inconsciente está en ebullición en ebullición es como si supiera no nada está está en ebullición está en ebullición entonces hacerlo bueno resolviendo los conflictos no resueltos tratando de sanar el pasado sana tu pasado sana tu pasado sana tu historia tiene que ser de un guianamente no 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 si esto es una teoría nomás de la de la manera que tú quieras como se te ocurra pero sana tu historia sánala sana tus vínculos familiares sánalos es importante es muy importante porque si eventualmente el arquetipo está subiendo los contenidos internos van a aflorar y la crisis va a ser muy grande internamente cuando la gente está en crisis interna y tiene puesto de poder toma malas decisiones entonces es importante por el bien de todos que haya un trabajo interno urgente rápido ahora es imperativo es imperativo ¿cómo trabajar esto? vamos a avanzar y volver un poco a la época en la que estábamos vamos a volver estoy volviendo sala por sala estoy volviendo sala por sala voy a la 3 voy a la 3 voy a la 3 excelente ahora avanzo hasta aquí estamos claros que tenemos un un mapa ya sabemos que hay un inconsciente personal y un inconsciente colectivo ya sabemos que hay cosas que están asociadas con la conflictividad personal y hay cosas que están asociadas con algo que es un poco extraño pero que existe dentro de mí pero que yo no soy entonces necesitamos otra información ¿qué descubre Jung aparte de todo? descubre descubre que hay un intermediario entre el sí mismo entre este sol que está abajo que es como el maestro interno y nosotros el planteamiento es simple si biológicamente tú eres hombre y esto lo asocia por un tema hormonal Jung dice si biológicamente tú eres hombre internamente va a haber un aspecto psíquico que es femenino si biológicamente tú eres mujer internamente va a haber un aspecto psíquico que es masculino este aspecto psíquico podríamos definirlo de la siguiente manera te voy a leer mejor para que sea más cercano a lo que a lo que plantea Jung en estricto rigor porque no quiero en esto decir algo que pueda ser inadecuado estoy viendo el léxico en Jungiano para que la definición sea la la precisa dame un segundito dame un segundito este libro de Daryl Sharp porque es léxico en Jungiano que se lo mostré el día de ayer y antes de ayer también parece dice Daryl Sharp el aspecto el ánima es el aspecto femenino interno del hombre el ánima es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica de la mujer en la psiqui masculina es un factor inconsciente encarnado en cada niño y es responsable del mecanismo de proyección inicialmente identificada con la madre personal el ánima se vivencia más adelante no solo en otras mujeres sino como una penetrante en la vida de un hombre ¿qué dice Jung? en el hombre existe un imago no solo de la madre sino de la hija de la hermana la amada la diosa celestial y la diosa infernal cada madre y cada amada está obligada a convertirse en portadora y encarnación de esta imagen omnipresente y eterna que corresponde a la realidad más profunda de un hombre a él le pertenece esta peligrosa imagen de mujer ella representa la lealtad a la cual él debe a veces renunciar en beneficio de la vida ella es la muy necesaria compensación por los riesgos esfuerzos sacrificios que terminan en desilusión ella es el consuelo entre todas las amarguras de la vida etc etc eso en el caso de la mujer después voy a explicar con mi palabra el asunto y el ánimos que es el hombre en el psiquismo de toda mujer es el aspecto marino ahí es el texto interno de la mujer al igual que el ánima del hombre el ánimos es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica la mujer es compensada dice Jung con un elemento masculino y por lo tanto su inconsciente tiene como quien dice un sello masculino esto resulta de una en una considerable diferencia psicológica entre el hombre y la mujer y por consiguiente he llamado ánimos que significa mente o espíritu al factor proyectivo de la mujer el ánimos corresponde al logos paterno así como el ánima corresponde al eros materno dicho de otra manera de alguna manera el ánimos es un factor pensante y el ánima es un factor que siente que siente entonces el trabajo consiste en poder conectarse con esta ánima en el caso del hombre y con esta con este ánimos en el caso de la mujer ¿cómo se hace? bueno una de las formas más simples en realidad es en los sueños y empezar a revisar cómo es cómo son las mujeres si yo soy hombre cómo son las mujeres que habitan mis sueños qué características tienen qué elemento común tienen esas mujeres y si la persona es una mujer empezar a ver cómo son los hombres de sus sueños qué características tienen y si quieren profundizar en eso el libro el hombre y sus símbolos en el capítulo el proceso de individuación déjame ver bien déjame un segundito de Marilu von Franz habla de cómo cómo se va identificando diferentes tipos de ánima y diferentes tipos de ánimos porque es posible identificarlo en los sueños qué tipo de ánima tengo qué tipo de ánimos tengo y establecer una relación con ese ánimos y con ese ánima y una forma nuevamente es a través de la imaginación activa a través de dibujarlo de pintarlo porque ojo cuando uno empieza a trabajar con el inconsciente hay que darle un mensaje al sí mismo hay que darle un mensaje al ser interno decirle que de verdad uno no sabe cuál es el camino pero que si son los sueños una guía entonces empezar a considerar seriamente esto y no solamente es una frase cliché sino que implica un esfuerzo para anotar los sueños un esfuerzo para dibujar los sueños un esfuerzo para en algún momento dado con cierta frecuencia meterse en algún sueño desde el punto de vista imaginar volver al sueño con la imaginación y conversar conversar con el ánimos conversar con el ánimo en el caso del hombre o con el ánimos en el caso de la mujer para ver cómo son qué me dicen qué quieren establecer este diálogo pero eso no es lo único el ánimo el ánima y el ánimos siendo el intermediario entre este sol interior y tú un segundito un segundito espérate espérate me equivoqué en la diapoguna oh no estoy bien estoy bien siendo un intermediario en la entre el sí mismo y tú me falta la sala tres da un segundito estoy ahí estoy ya perfecto estamos en la sala uno no no estamos en la sala uno déjame ver déjame arreglar la sala uno sala uno va listo estamos en la sala uno estamos en la sala dos estamos en la sala tres perfecto el ánimo es este intermediario el ánimos es este intermediario pero hay un factor más un elemento más que aparecen los sueños y que Jung lo identifica con el nombre de la sombra ¿qué es la sombra? la sombra es todo aquello que tú no quisieras ser ¿te acuerdas del cuento de Peter Pan? ¿tú te acuerdas cómo empieza ese cuento? es bien entretenido porque en el cuento de Peter Pan el cuento empieza cuando Peter Pan entra a la habitación de los niños persiguiendo a su sombra ¿te acuerdas? se le escapó la sombra y no hay nada más peligroso que una sombra que se escapó y finalmente logra atrapar su sombra y logra coserse a los pies de la sombra para andar con ella siempre porque la sombra nunca hay que dejarla sola la sombra es interesante la sombra ¿han visto a los cabros chicos a los niños chicos cuando descubren su sombra? es fascinante no es una cosa fascinante cuando de pronto descubren que hay una cosa negra que los sigue para todos lados es una cosa bien graciosa de verdad que bien graciosa porque la sombra es una cosa que está contigo siempre dicho de manera simple la sombra es todo aquello que tú crees que no eres pero que existe en tu interior ¿y cómo lo averiguamos? ¿cuál es la sombra en mis sueños? si eres hombre la sombra de tus sueños serán los hombres con los que sueñes los hombres de tus sueños serán tu sombra entonces uno dice ¡oy! que soñé con este tipo tan pesado claro seguramente hay un tipo pesado dentro de ti la pregunta es ¿para qué te podría servir? y si eres mujer la sombra en tus sueños muestra a tu sombra ya he tratado de ir lento para que se entienda algunas cosas de esta pero la teoría yunguiana básicamente la teoría yunguiana básicamente es una teoría que pretende la integración la integración la integración ¿qué es lo que busca la teoría? busca que todas estas esferas de experiencia no procesada que todas estas esferas que están en tu mundo interior estas esferas que yo he dibujado acá en colores esto sea integrado a ti vuelva a ti porque cada una de estas esferas es un pedazo tuyo es un pedazo tuyo de alguna manera estas esferas van tomando las de hombres o mujeres para que tú integres para que logres integrar integrar es poder incorporar en ti la cualidad de la persona que está dentro de ti pero que tú crees que no eres te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo esto lo he contado varias veces en mis talleres de sueños pero es gracioso entonces mira hace la primera vez que yo fui a Machu Picchu la primera vez que yo fui a Machu Picchu fui con un grupo de gente no éramos mucho pero fue entretenido y decidimos ir al lago Titicaca y yo en general yo cumplo las reglas yo tiendo a cumplir las reglas si me dicen que hay que hacer algo yo lo hago porque no sé porque alguien me dijo soy un poco estructurado en ese sentido ya entonces íbamos a llegar en el lago hacia una isla hacia unas islas que estaban en el lago y la la lancha bastante grande el viaje era dentro de la lancha ya y que tenía pequeñas ventanitas por donde uno podía mirar y había que ir con con chalecos salvavidas y todo un tema porque la verdad que el viaje tomaba como dos horas es decir ustedes saben el lago Titicaca es grande es bien grande la noche anterior había soñado con un amigo con el cual yo iba a ir a Perú pero se decidió el no ir y soñé con él que la única imagen que tenía era que estaba parado en un lugar y me miraba y se reía con bueno y hay que decir que mi amigo ¿qué querés que te diga? era un tipo bien tangresor o sea como que las reglas para él no eran muy como era un detalle nomás la norma era un detalle no es que fuera un delincuente pero qué sé yo no sé reglas bueno no importa pero ya eran las reglas y sueño yo sueño con él y me da risa porque es una mirada en el sueño es una mirada me mira burlonamente burlonamente entonces me desperté como gracioso pero no entendía nada con mis sueños bueno yo estaba acá dentro de este bote de esta lancha con mi chaleco salvavidas y al lado de esta ventanita pequeña donde miraba el lago y poco a poco toda la gente empezó a subir al techo de la lancha cosa que no se podía hacer porque era peligroso y como no se podía hacer no había una escalera para subir entonces la gente subía subía una ventana salía por la ventana y subía a la parte al techo de la lancha y fueron subiendo todos incluso la gente con la que yo iba y me quedé solo me quedé solo dentro de esta lancha y yo miraba esto esta escena de repente como que me observé a mí mismo esta escena patética en que estaba yo con mi chaleco salvavidas porque además ojo yo no sabía nadar en esa época aprendí después del viaje pero yo no sabía nadar o sea si me caía el agua realmente yo creo que me iba a ahogar porque el chaleco salvavidas tenía era de bien dudosa calidad cuento corto me quedé solo y miraba esto y yo escuchaba como se reían arriba y yo estaba solo y de repente me acuerdo del sueño y viene la imagen de mi amigo mirándome con burla y pienso él es mi sombra él es mi sombra ¿para qué me podrá servir mi sombra en este momento? y me observo a mí mismo observo esta escena y me tomo conciencia de que están todos en el techo de la lancha menos yo porque yo estoy siguiendo la regla como corresponde y me pregunto ¿y qué haría mi amigo en este momento? la respuesta fue inmediata mi amigo hace rato hubiese trepado hubiese subido al techo y estaría muerto la risa arriba pero yo de verdad tenía miedo de subir porque me podía caer y me subí igual tomé la imagen de mi amigo como un elemento de ayuda de ese patético momento mío y subí al techo y subí al techo ni les cuento lo bien que lo pasé porque de ahí para adelante en todo el resto del viaje siempre me preguntaba ¿y qué haría mi amigo en este momento? bueno el resto del viaje no se los voy a contar porque mi amigo tomó posesión total de la situación y fue muy entretenido la sombra la sombra es un aspecto tuyo que tú no quieres ver que asumes que no eres así pero ojo ojo y esto es lo notable en la sombra y lo notable en la teoría la sombra es un aspecto tuyo es un caso tuyo que de alguna manera tú tienes que integrar a ti porque te sirve para algo esto es lo importante te sirve para algo pero siempre se requiere que tú coloques una cuota de reflexión porque la sombra si toma todo el dominio evidentemente te va a generar un desastre entonces una conversación una conversación por así decirlo entre lo que quiere la sombra y lo que a ti le conviene desde el punto de vista del juicio de realidad el juicio de realidad es ver qué efecto va a tener lo que la sombra te está pidiendo y si tú estás dispuesto a pagar ese precio no es menor no es menor quien vio un método peligroso sabrá que la sombra a Jung se la activó entre otras cosas por Otto Gross ¿se acuerdan mis estimados estudiantes y futuros colegas lo que pasó? evidentemente Otto Gross era un transgresor Jung no pero fue muy fuerte la influencia la contratransferencia fue brutal ahí entonces se activa este 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 contenido interno que es mío me pertenece pero yo también tengo que ver cómo desde el punto de vista del juicio de realidad lo puedo incorporar a mi vida no es solamente cerrar los ojos y avanzar no es así esto lo lo recalco bien porque yo sé que muchos alumnos están escuchando esto hay mucha gente joven escuchando y la juventud en general es impulsiva e irreflexiva entonces lo recalco porque no es cerrar los ojos y avanzar con la sombra no, no es así es conversar y desde el punto de vista del juicio de realidad ver esto que me está impulsando a hacer la sombra ¿qué efectos tiene? ¿tendrá algún efecto? ¿o no tiene ningún efecto pero solamente me da miedo? entonces requiere un finalmente finalmente va a haber un tema a la base un tema ético ¿qué es lo que vas a hacer o no vas a hacer? ya todo este viaje todo esto la sombra el ánimas y el ánimos es para conectarse con este sol que está al fondo que es el sí mismo el ser y el sí mismo se manifiesta en los sueños con algunas imágenes arquetípicas el sí mismo es el nombre que le dio Jung a este punto central en nuestro psiquismo y yo puse este sol un poco más abajo del ¿cómo se llama esto? del cilindro porque el sol pertenece al inconsciente colectivo pero de alguna manera también te pertenece a ti también me pertenece a mí tu propio sí mismo te va a guiar y eso es lo que hay que escuchar ¿qué es lo que el sí mismo me dice? sobre todo en los momentos de crisis cuando no hay ningún referente afuera cuando no hay ningún referente externo hay que buscar el referente interno y para eso está el sí mismo para guiar pero si tenemos este espacio psíquico lleno de cosas no procesadas lleno de esferitas que son nuestras experiencias no procesadas nos va a costar mucho escuchar al sí mismo por eso es tan importante descomprimir el inconsciente personal para poder hacer más fluida esta comunicación entre este sol interior y nosotros ¿cómo se manifiestan los sueños en sí mismo? de varias cosas que son símbolos bien interesantes como en primer lugar cuando tú te sueñas con alguien con algo o alguien que de verdad de verdad es no pertenece al mundo qué sé yo te sueñas con un león alado por ejemplo recordando un maravilloso cuento bueno bueno yo eso cuento creo que se llamaba el día del león alado búsquenlo es muy bueno ya publicidad por otro lado le he dado harto libro como dato por ahí vi que una persona en un chat estaba enviando los links de libros que yo había mostrado estaban en PDF yo les agradezco profundamente lo que hizo y no sé si fue la misma persona que me mandó un correo a mí con un link hacia todos los libros que yo había nombrado notable muchas gracias de verdad muchas gracias ya bueno esta esta este este sol interno este sí mismo se manifiesta en los en los sueños como un niño como un niño pequeño o niña pequeña como alguien que no pertenece a esta realidad por ejemplo un león alado o un unicornio un dragón o alguien que no es de este mundo o algo que no es de este mundo y también se manifiesta como un anciano sabio o una anciana sabia y también se manifiesta con algunas figuras geométricas esfera cuadrado círculo cuadrado cubo esfera cubo círculo cuadrado el número cuatro el número cuatro es muy importante aparece entonces es un poco imperceptible entonces la gente dice no sabes que iba eran cuatro personas las que las que me detuvieron en ese momento y entre las cuatro conversaban y me decían cosas entonces uno dice ah ya este cuatro es importante ya lo que le decían es ese símbolo de que hayan cuatro elementos allí es muy importante la imagen de que hay un punto central por ejemplo hay que llegar hasta hasta la plaza de armas hay que llegar a la plaza que es el centro de la ciudad ah ya es el centro la idea de que hay un punto central es clave porque también hace referencia como imagen a esta fuerza arquetípica que va guiando el proceso entonces ¿qué puede hacer uno? toma estos elementos y dice sabes que de verdad uno no sabe qué es lo que le quiere decir y humildemente confiesa hacia adentro como a sí mismo sabes que no sé lo que me quieres decir no sé a dónde me quieres guiar lo único que voy a hacer para entender es pintar el sueño dibujarlo escribirlo como un acto como un acto de respeto hacia la imagen que tú me estás dando uno de los libros de sueños que le mostré hace un rato atrás uno grande sobre el manual de interpretación de sueños llama hacedor de sueños a esa fuerza inteligente que te arma un sueño yo encuentro tan bonito ese concepto el hacedor de sueños de alguna manera el sí mismo es el hacedor de sueños porque te construye una película para ti es una una escenificación total para ti solo para ti tiene los elementos que tú necesitas para poder entender el detalle que tienes que aprender el lenguaje el lenguaje de los símbolos porque esa es la clave el lenguaje de los símbolos y el símbolo es algo que tú no sabes lo que es no por eso es símbolo pero te genera un algo adentro efectivamente un vacío una pregunta una búsqueda el símbolo está activado en ti entonces hay que ir ahí está el poder de los símbolos y a través del poder de los símbolos efectuar un viaje un viaje hacia el interior un viaje hacia ti mismo hacia ti misma en la búsqueda de misterio el viaje del héroe ese es tu viaje ese es mi viaje ese es el viaje de cada uno de nosotros en el proceso de la vida de alguna manera una voz nos llama desde adentro a algunas personas esa voz ese llamado es muy fuerte muy intenso quisieran no escucharlo quisieran desligarse de esa llamada pero no van a poder particularmente en este momento histórico no van a poder fuerzas arquetípicas potentes desde mi mirada están entrando en funcionamiento yo creo y esto ojo es solamente mi opinión que estamos viviendo históricamente lo que podría llamarse un nuevo renacimiento el renacimiento la edad media cayó y demoró unos 150 años en cambiar completamente desde la peste hubónica para adelante cambiar completamente el escenario de la Europa de la edad media yo creo que va surgiendo en este momento algo parecido un nuevo renacimiento algo está naciendo en la profundidad del psiquismo humano en diferentes lugares algo y eso ese algo está moviéndose y está tirando para afuera mucho contenido de cosas no procesadas por eso que hay tanta violencia porque también hay mucha violencia dentro de nosotros el trabajo es intenso lo que viene es un misterio pero supongamos por un momento supongamos por un momento estimados y estimadas que por alguna razón la que sea no pudiésemos comunicarnos por las redes sociales ni por ningún tipo de comunicación ¿cuál sería el camino a seguir? es difícil porque cuando todo referente externo se cae no queda más remedio no queda más remedio que escuchar uno hacia dónde hay que ir qué es lo que hay que hacer y escuchar hacia adentro que el ser se manifieste que la profundidad se manifieste pero no es tan simple porque si hay toda esta suciedad interna todas esas cosas no procesadas todo ese inconsciente que enturbia el mensaje no vamos a poder escuchar bien entonces necesitamos poder limpiar descomprimir el inconsciente para que vuelva a ser un espacio transparente y traslúcido para escuchar la voz de aquello que está en la profundidad de ti y de mí y que debe guiar todo el proceso te deseo la mejor de las suertes en tu viaje y deseo que en ese viaje encuentres amigos y amigas que te acompañen porque a veces el viaje es muy solitario pero yo creo que en este momento van a haber gente que te van a acompañar el viaje de muchos en este momento muchos están en viaje jóvenes y viejos están viajando al encuentro de una nueva conciencia de un nuevo amanecer muchas gracias a todos y me alegro que hayan venido a esta charla creo que ahora vienen las preguntas Fran ¿estás por ahí? Hola Luis ¿me escuchas? Te escucho fuerte claro Voy a dejar solo un micrófono prendido ¿tú repites la pregunta? porque empieza como a reverberar cuando prendo los dos mira hay bastantes preguntas en torno a esto que mencionas de los arquetipos que están como emergiendo que están empujando en este momento actual y con diferentes preguntas te mencionan o quieren saber si tú sabes como cuáles fuerzas específicas tú crees que están surgiendo o qué arquetipos están surgiendo y de alguna manera ¿cómo crees tú que se activan estos arquetipos? desde el inconsciente colectivo ok ya la pregunta es la pregunta que hacen es si si estos si estos arquetipos que se están moviendo ¿cuáles son según yo? ¿y cómo se activan? claro a ver ¿cómo se activan? no tengo idea porque tal vez lo que uno haría si supiera cómo se activan es desactivarlos porque cuando algo te está empujando todos los conflictos para afuera y uno no puede estar medio ahogado con tanto conflicto la tendencia obvia es a parar el que está empujando no no se activa tal vez quizás porque fuerza pero no sé cuál es como el inconsciente colectivo tiene su inteligencia y su propósito hay como le llama Jung los arquetipos son entes vivos entes vivos que tienen su propio propósito hay un sentido hay un sentido en el libro Aion Jung habla en el año 58 me parece 59 él dice que él ve él deduce que el arquetipo que está simbolizado en el en el signo con la imagen simbólica de Pisis va a ser reemplazado por el siguiente y la habla de la imagen simbólica de la de 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 acuario y y desde ese punto de vista lo que estaría emergiendo sería una lo que se estaría pariendo en realidad dentro de cada uno de nosotros es una es asumir la responsabilidad de el propio desarrollo asumir la necesidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo dentro y fuera de nosotros o sea conciencia en el punto lo que se está produciendo es un aumento de la conciencia y como les dije hace un rato atrás se está produciendo un 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 empujón para aumentar la conciencia pero eso evidentemente es un problema porque todo el sistema funciona en base a que tu conciencia esté un poco dormida entonces cuando tu conciencia está despierta por ejemplo a ver si tu conciencia está despierta vas a comprar lo que necesitas comprar no lo que te dicen lo que la publicidad dice que tienes que comprar y obviamente eso destruye un poco el negocio cuando la conciencia está despierta la conciencia sabe qué es lo conveniente y qué es lo que te convendría comer no cualquier cosa entonces asumir conciencia es todo un tema se refiere a la conciencia en el amplio sentido de la palabra y sobre todo la conciencia del sentido de tu propia vida entonces más allá de eso no sé qué responder en realidad para mí está claro que algo está emergiendo y que está asociado con un aumento de la conciencia de la gente pero cuando la gente aumenta la conciencia quiere decir que se tiene que hacer cargo de todas las esferitas que están adentro de sí mismo de todas estas esferitas que son sus propios conflictos voy a sacar las la diapositiva de las de las te damos un segundito entonces eso te podría responder hay otra pregunta sí Luis por mientras te voy haciendo la segunda pregunta moderadora en la sala 3 ya perfecto y yo por mientras te voy haciendo la segunda pregunta que tengo acá preguntan en torno a anima y animus y también respecto a la sombra si esto se va formando en paralelo al ego o si es como que vinieran incorporadas como parte de en el fondo o en conjunto con el civismo o se van formando en paralelo no el anima y el animus es un principio masculino y femenino que viene esos son arquetipos en el fondo no pertenecen en estricto rigor al inconsciente personal pertenecen al inconsciente colectivo son energías del principio masculino y principio femenino que están en el inconsciente colectivo dice de alguna manera lo plantea Jung pero están metidos en nuestro inconsciente personal y es como si este principio por ejemplo el principio masculino en la mujer debido a la experiencia con su padre o con quien ella fue criada por los primeros hombres que ve queda como como por así decirlo queda este principio este principio puro queda tapado con un velo que está su genitor a su padre o al adulto masculino que la educó entonces para poder conversar finalmente de manera mucho más pura y transparente con su ánimos lo primero que tiene que hacer la mujer es resolver el conflicto con su padre si es que lo hay o sea ahí tiene que tratar de limpiar la conflictiva con el padre y eso bueno cualquier proceso el que sea que le permita abuenarse de alguna manera perdonar lo que haya que perdonar o no sé lo que sea para mejorar esa esa relación porque la mala relación externa es también una mala relación interna por su parte el hombre debe mejorar la relación con su madre de alguna manera debería haber allí una una limpieza porque la mamá afecta al hombre de una u otra manera entonces está está plasmado este principio femenino está tapado de alguna manera por la imagen de la madre entonces si hay conflictos con la madre también va a haber entonces necesidad de limpiar esa esa relación para que haya una comunicación más pura con el animal eso y ahora muchas gracias tal vez Tania tiene otra pregunta ya Tania está por ahí tienes que abrir tu micrófono Tania si no no se va a escuchar yo tengo más preguntas ya dale a ver otra no de diferentes maneras también te preguntan respecto a cómo o qué decía Jung tal vez de los sueños más repetitivos o de los sueños lúcidos o los premonitorios como que hacen varias preguntas en torno a esos conceptos bueno dentro de los sueños el primer tipo de sueño el más básico son los sueños compensatorios ¿qué son los sueños compensatorios? los sueños compensatorios son sueños que muestran una forma de funcionamiento que es un poco opuesta a lo que uno está haciendo habitualmente en la vida cotidiana por ejemplo si la vida cotidiana uno es muy emocional y muy como se deja guiar por la por la por la emocionalidad de repente en el sueño aparecen figuras que son súper racionales súper frías súper calculadoras de alguna manera sobre todo aparece en la sombra ¿ya? en la la sombra habitualmente nos muestra el el otro lado el otro polo de lo que nosotros estamos haciendo nosotros habitualmente estamos en una situación de desequilibrio desequilibrio interno el sueño de alguna manera compensa la actitud unilateral de la conciencia como le llama Jung la conciencia o sea tú en tu vida cotidiana yo en mi vida cotidiana funcionamos de cierta manera con cierta habitualidad con una cierta actitud una actitud y la actitud distinta para que incorporemos esa otra actitud esa esa otra esa otra forma de funcionar entonces desde ese punto de vista un sueño un buen número de sueños son más bien compensatorios ¿hay sueños premonitorios? Jung dice que sí tanto así que el mismo relata en su en su autobiografía los sueños que tuvo las visiones que tuvo sobre esta situación tan desastrosa que fue la primera guerra mundial pero acuérdense que cuando él tiene el sueño de verdad no logra entender lo que está pasando para mucha gente es lo mismo a veces a veces los sueños te avisan de que algo va a ocurrir la pregunta es ¿eso va a ocurrir? ¿tiene que ocurrir? y aquí voy a dar una personal interpretación analizando los sueños de algunas personas incluyendo los míos yo tengo claro que parece que mi inconsciente me avisa de algunas cosas con ciertas imágenes muy claras y cuando han aparecido en mi vida he ido a terapia o sea apenas he tenido algunos sueños con esas imágenes me queda claro que lo que viene es grave es complicado para mí entonces el procedimiento que he usado es más o menos lo siguiente no sé lo que viene pero sé que este sueño estas imágenes cuando han llegado han sido previas a situaciones emocionales muy complicadas entonces asumo lo siguiente no sé lo que viene pero yo sé que mientras menos contenido haya en mi inconsciente personal más probabilidad voy a tener de enfrentar bien lo que venga por lo tanto mi opción ha sido ir a terapia y tratar de descomprimir y sacar para afuera todo lo que está lo que sea para mí obvio que había que procesar y conversar y sacar y tirar para afuera todo lo que se pueda para limpiar este mensaje a veces lo terrible no ocurre finalmente a distancia sino que ocurre la sesión terapéutica curiosamente pero hay sueños hay sueños que están asociados con cosas colectivas y eso yo creo que uno podría decir oye pero eso no está comprobado no hay ninguna cosa científica sí efectivamente no hay nada científico que pruebe eso la pregunta es ¿existen? ¿se producen? la respuesta es sí ¿cómo investigarla? es muy difícil pero si uno le pregunta a algunas personas si hiciéramos un sondeo si han tenido alguna vez un sueño que le indicara aspectos del futuro yo creo que una respuesta importante de mucha gente sería sí pero siempre viene muy tapado con con muchos símbolos entonces uno no podría decir este sueño significa tal cosa lo único que uno podría decir mira este sueño me indica que emocionalmente yo voy a estar muy complicado por alguna razón no sé cuál es la razón pero emocionalmente muy complicado que fue muy parecido al sueño de Jung en el sueño de Jung él veía y sentía la angustia de esta Europa ensangrentada y él sentía la angustia y el dolor que eso significaba ¿podría en ese momento decir aquí viene una guerra mundial? no no lo que sí podía decir es algo va a pasar que me va a angustiar mucho ¿ya? y él pensó que se iba a volver loco él dedujo este sueño me indica que yo voy a enloquecer eso Natania ¿puedo dar quizá me lo escribió el sueño o sea alguna alguna pregunta a ver estoy mirando el whatsapp del grupo que aquí está no no te ha escrito nada por el chat al menos lo que yo ok no sé si algo más alguna otra pregunta yo tengo más dice que aún no la cambias de moderadora en la sala 3 no sé qué está ocurriendo ahí dame un segundo voy a ir a la sala 3 porque yo soy culpable de todo parece acá ok ok soy culpable de todo Luis tienes que hacerte cargo de ti mismo por favor ya pero yo a Natania yo la dejé como moderadora en la sala 3 es que se cayó se cayó y entonces ok por eso es antes de empezar ya para el resto para el resto por favor denme un segundito denme un segundito estoy en esto ya Tania ¿ahora sí? todavía no aparece ahora sí no sabía pero no entendía no entendía por qué no podía hablar ok ya ahora sí ya perfecto tenemos una pregunta que va en relación a la primera parte de la de la de la de Miguel de la de la de la no lo sé no lo sé así de simple pasemos a la siguiente pregunta para qué voy a mentir Rosana Conta nos pregunta ¿qué rol tiene la meditación y qué rol tienen las pesadillas? ok la meditación o los ejercicios meditativos esto es muy interesante porque los ejercicios de meditación ¿qué es lo que hacen en el fondo? es mandar la energía para adentro mandar la energía para adentro y por qué son tan potentes la meditación porque al mandar la energía para adentro lo primero que ocurre es que se revuelve el mundo interno entonces de alguna manera mantener un estado de paz a pesar de que está todo revuelto de hecho hay algunos ejercicios que mueven mucho contenido interno en base a ciertos ejercicios de 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 meditación que son de varios días de muchas horas entonces la meditación permite una conexión es como tratar de hacer un túnel de conexión entre uno mismo y el ser tratando de calmar los contenidos internos porque es como y uno se va para adentro se va para adentro y a través de un esfuerzo es un esfuerzo a través de este esfuerzo de calmarse construir un túnel de comunicación entre su propia profundidad su propio ser entre el sol que está allá abajo y nosotros para que de alguna manera sentir ese estado de tranquilidad y en ese estado de tranquilidad recibir en la paz interior hay algo de 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 una forma de de vivir es como una experiencia vital que no es información que no es imagen es algo es difícil entenderlo es un algo entonces la meditación permite ese contacto para para sintonizarse eso es una la sintonización es sintonizarse con un algo que emana un tipo de vibración bien particular entonces es valioso súper valioso y la segunda parte de la pregunta cuál era disculpa Tania la pregunta ¿qué rol tiene las pesadillas? ¿qué es una pesadilla? la pesadilla es es encontrarse con algo que uno teme con algo que uno lo angustia la pregunta es ¿qué hay allí que te angustia? por lo tanto uno puede ir a a a a a la pesadilla para hablar con aquello que que le asusta y claro da susto hablar con aquello que le asusta ¿ya? pero si uno utiliza la imaginación activa uno podría primero dibujar aquello que le asusta dibujarlo parece acercando de manera progresiva aquello que lo está asustando mucho entonces y después utilizar la imaginación activa para entrar en una conversación ¿por qué lo está asustando? ¿qué quiere? ¿qué quieres tú de mí? y aunque parezca increíble aquello que asusta responde responde ¿qué es lo que quieres? ¿por qué? ¿por qué me estás asustando? y no no es que no es que asustes piensa que eso que asusta es una parte tuya una parte tuya que tú tienes muy muy reprimida un aspecto tuyo que tú no quieres asumir pero que es tuyo y de alguna manera lo necesitas para algo no sé para qué pero lo necesitas la vida te va a exigir que tengas algo de eso que te asusta eso ¿alguna otra pregunta? estamos en el conteo final ya ¿qué elegir? tengo muchas nos preguntan bastante también respecto a déjame ver ¿cuáles son los temas que más tocaron? nos preguntaron sobre si existe alguna relación entre la ley de atracción y Jung o también sobre el libre albedrío y Jung son dos preguntas distintas pero te las dejo ahí las dos el libre albedrío y Jung qué interesante la pregunta qué más real que es asumir que siendo uno libre puede escoger el camino que plantea Jung es un camino que requiere de mucha libertad requiere más que nada es una construcción de libertad porque muchas de las cosas que surgen en el mundo interno van a requerir de ti tomar decisiones tomar decisiones y muchas de esas decisiones no hay ningún referente externo que te indique cuál es el camino correcto no tienes más que tú asumir la responsabilidad de la decisión los seres humanos somos bien curiosos porque habitualmente buscamos no hacernos cargo de nuestras decisiones y de alguna manera buscamos a alguien por la decisión que estamos tomando pero el camino que asume Jung y que es la propuesta es oye en este viaje tú decides hazte cargo y de ese punto de vista la libertad es muy importante se asume que eres libre para elegir y debes hacerte responsable de esa elección así de simple fue tu elección eso te podría aportar bien lo dejamos hasta ahí Luis o me parece me parece unas últimas palabras ya que uno está acá yo antes de que antes de que tú porque no he podido compartir los dos talleres que se vienen Luis para que les puedas comentar a los tal vez los estudiantes de quinto que aún no sepan sí 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 ya ya bueno estas tres primeras conferencias sobre Jung fueron públicas de alguna manera fue un regalo de la facultad de psicología de la universidad de San Sebastián hacia nuestros estudiantes y hacia la comunidad porque lo hicimos abierto a la comunidad no es fácil explicar esta teoría en pocas horas y solo en tres días tratamos de hacer el mejor esfuerzo hubo aquí muchas personas nuestra directora Sheila Feine Francisca Hintze que me acompañó Cristóbal diferentes personas la Florencia Le Calenier que ayudó enormemente en una serie de coordinaciones Gabriel que estuvo presente en el tema técnico la Tania pucha agradecimiento a mucha gente que participó mucha gente realmente porque esto para que ustedes sepan lo que empezó a ser algo de que una sala de máximo de 500 personas hubo que implementar tres en un comienzo y mantener tres salas abiertas todo el tiempo que tenía un riesgo tenía su complejidad pero nosotros esto corresponde a un ciclo humanista que continúa esta otra semana la semana continúa y va a seguir después la siguiente semana con interpretación de sueños desde la perspectiva yunguiana pero es para estudiantes estudiantes de nuestro estudiante de la Universidad de San Sebastián de quinto año ya entonces la próxima semana para recordar a nuestro estudiante hay dos también por esta misma vía dos talleres dos charlas miércoles y jueves sobre interpretación de sueños desde la perspectiva yunguiana y la siguiente semana es trabajo con sueños desde la teoría de la Yesta y con esto completamos un ciclo que tenía por finalidad aportarle a nuestros estudiantes y estas tres primeras charlas aportarles a la comunidad entera entonces yo les agradezco que hayan podido concurrir y han invitado nuestros estudiantes a las siguientes talleres que vamos a hacer la siguiente semana insisto yo espero que les haya gustado hay muchas otras que la universidad realiza públicamente entonces los invito a conectarse a través de las redes sociales con la universidad fue una actividad que realizamos en todas las sedes Santiago Concepción Valdivia y Portomón y por lo tanto aquí hubo estudiantes de diferentes sedes y personas de diferentes partes de Chile y de fuera de Chile también estuvieron participando en estas charlas así que nuestro agradecimiento a todos y a todas y bueno esperar poder repetir esto tal vez con otros temas en otra oportunidad Fran ¿quieres decir alguna cosa? muchas gracias ha sido un gusto acompañarte Luis como dije hoy día en la reunión de la mañana conocer cómo enseñas ha sido un gusto escucharte gracias a todos gracias a Pilar Calderón que también nos ayudó tanto así que muchas gracias a todos y a todas y nos vemos cuando los se den las condiciones otra vez para estar juntos muchas gracias buenas noches y nos vemos chau chau chau